Moniria, yo ya guapo, guapo y uno con el demonio, voy a hablar de México, que ponte, que ponte pongo, yo voy a hablar de, que ponte, que ponte, que ponte ponte, que ponte ponte, que ponte, que ponte, que ponte, que ponte, que ponte, cuando acabo un vistiro, voy a hablar de, esto,ETO, Ok, ya. El organismo señaló que iniciaron una investigación sobre la estrategia de América luego de las declaraciones del Piojo en contra de Arturo Bricio, presidente de la Comisión Disciplinaria hacia el Conjunto de Coapa. La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana del Fútbol informó por el artículo 78, 84 y 85 del Reglamento de Sanciones, abrió un procedimiento de investigación de oficio por las declaraciones emitidas por el director técnico del Club de América, Miguel Ernesto Herrera Aguilar. Al término del partido el 21 de abril del 2019, correspondiente al torneo de clausura 2019 de la Liga MX entre los clubes Peluca y América, esta es la primera vez que Herrera se ve envuelta en un incidente de la Comisión Disciplinaria, ya que es el mismo torneo previo al vuelo de la jornada 9 ante Morelia. Ay, papi, mi querido, te duque a 5 años, hoy te voy a ir a la jornada 9 ante el mundo, guay. Ay, papi, mi querido, 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 Dónde que le cambió la gente. No puede que le cambió la gente. No pide, no pide, no pide aje tanja. Ya, no hay pena. Ya ni, hay, 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 hay que cambió la gente. Antes de pedir pedir aje tanja. Un pena, un algo más, antes te olá yo no puedo darlo. Papi me querido, ay, olíte te bajin antes güey, muy lolo güey, muy lolo, porque, tú que muy chingón güey, bagate noona duya güey, bagate ya güey, ya, duya muy, tú que muy muy ya güey, nomás güey, tú y no hay, tú ande, tú ande, tú ande cuando tú ande futbolita, tú ande mal güey, todo allí, tú ande tanja, allí tanja todo, allí todo el mundo, olá, olí ya que tiene cabala güey, ya, no como, como ande güey, ya no es, ya no es como ande güey, no hay, 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 atleta, olí la', ay, ya güey, ahhh, ay, papi me querido, tú no me, yo voy, porque no km güey, tu ve de, tú eres, mún chingón güey, tú que es, no, tú no eres chingón, tú que es, tú eres chingón, tú no eres chingón, tú no eres chingón, güey, qué es chingón, tu no eres dueño, tu no eres dueño de liga, tu no eres dueño de equipo, porque tu quedas muy chingos ahorita, tu eres un, 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 te nena una madre, ay papi me quedito, ay papi me quedito, tu vas a salir calo, ahorita vas a salir calo tu, muy calo, muy calo, que es menos, 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 yo, yo, ok, yo, este, este pesa, este pesa guapo guapi, ok, ok, yo, este pesa guapo guapi, unico de este muro, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, Shhh Oye, 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 oye Oye, oye, oye Oye, oye Oye Bye, bye